¿Qué es el balance de 2019 turístico a nivel nacional? Pero a nivel general el balance es muy positivo. Bueno, y como hablábamos con Patricia recién, ¿no es cierto? La sustentabilidad, que es por sobre todas las cosas, no se da solo en la provincia de Misiones, en la Argentina, se trata de darse en el mundo, pero por suerte estamos pudiendo cumplir con este objetivo que es posicionar esto para que la gente pueda aprovecharlo también a beneficio no solo de la salud, sino de un montón de factores en cada sector de la sociedad. Sí, nosotros hace como institución, hace más de 12 años que venimos trabajando en la sustentabilidad, empezamos con este programa de Hoteles Más Verdes, que ya lleva más de 130 hoteles certificados en Argentina y 80 que están en proceso de certificación, consolidándose como la mayor cantidad de hoteles certificados a través de una misma certificación. Para nosotros es muy importante que esto siga creciendo y bueno, queremos trabajar para ese mismo. Bueno, muy bien, gracias por venir, porque nos decía Patricia, nos fue a todos los lugares de la Argentina y bueno, ojalá que podamos tener constantemente también esta visita a MENA, sí que hace bien también al trabajo de toda la gente. Es un placer venir a esta filial, ver cómo trabaja, ver cómo siguen trabajando en conjunto en los aspectos que se puede trabajar y ver esos logros que nos presentaron hoy en la reunión última del año, ha sido un placer haber podido estar y espero poder venir muchas veces más. ¡Gracias!